Venga, este tiene paréntesis. Primero tengo que hacer aquí 7 más 2, que es 9. Luego lo divido entre 3 y esto cuánto da? Muy bien. Este, 8 menos 5, que es 3. Y luego lo multiplico por 2 y 3 por 2 es 6. Luego, 13 menos 5 dividido por 4. Primero tengo que hacer... 13 menos 5, porque está metido en el paréntesis. 13 menos 5, que es... ¿Qué es? 7, no, 13 menos 5, de 5. 8. 8. Y eso entre 4, ¿cuánto es? 8 entre 4, 8. 2. Y luego, 36 dividido por 7 más 2. ¿Qué tengo que hacer primero? Tienes que hacer paréntesis. ¿Cuánto es? 9. Y 36 entre 9. Ahí, ¿cómo era la taza de 9? 9 por 4, 36, 4. Muy bien. Ya está. Si había 2 o 3 números, que eran los únicos que no me acordaba. Yo no sé las tazas de la taza.